That's the Temple Update, esto es Update Ahora. Les saluda Marivik Pérez con lo último en noticias. El Centro de Educación e Investigación Científica acaba de abrir sus puertas para los estudiantes. Solamente el primer, segundo, tercer y séptimo piso se encuentran abiertos con aulas de clase. Se espera que para las finales del semestre se abran el cuarto, quinto y sexto piso. La apertura oficial del edificio será el 10 de octubre. Entre otras noticias, Cugo ha decidido dejar de usar Temple Town para denominar el área de la universidad. Esto se debe a quejas por parte de varios líderes de la comunidad, quienes dicen que ese nombre cambió el enfoque del barrio de la comunidad. En deportes, el equipo de fútbol americano de Temple ganó su primer partido de la temporada este sábado contra la Universidad de Connecticut. Los Owls vencieron a los Huskies 36 a 10 en East Hartford, frente a más de 7 mil fans de Connecticut. El equipo ahora se preparará para jugar contra Tulsa el 11 de octubre. En el clima, las temperaturas cada vez son más bajas y esta semana tendremos temperaturas máximas alrededor de 24 grados durante el día y 15 centígrados por la noche. Esto fue todo por hoy, para más noticias, búsquenos en Facebook, YouTube y Twitter. Soy Mayri Vic Pérez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!